Hola que tal a todos espero que todos estén súper bien y bueno miren que les traigo un vídeo súper diferente pero espero que sea como entretenido y hasta un poco informativo para algunos de ustedes ya que en esta ocasión o en este vídeo básicamente me van a acompañar a un concierto de música ahora esta no es una música muy común o al menos no muy comercial y es el black metal incluso vamos a ir a ver la banda de credo field una banda de inglaterra que ha venido aquí bueno al estado de georgia y pues bueno lo vamos a ir a ver a ver su show que ya hemos ido hace unos cuantos años con jennifer y la pasamos súper bien igual les quiero no bueno obviamente no grabar el concierto ni nada pero hablarles un poquito de este tema de la música que yo creo y bueno yo escucho esta música desde los 13 14 años más o menos que empecé como escuchar música rock y metal y así fui y pues obviamente me he topado con mucha gente que en realidad no saben del género y a veces generalizan y dicen bueno es que los rockeros o los metaleros son así hasta y pues tienen muy mal concepto de cómo pueden ser algunas de estas personas que escuchan este tipo de música pues bueno vamos a ver si con este vídeo les puedo cambiar el pensamiento a aquellos que piensan de esa forma pero bueno ahorita aún me falta un poco la vestimenta ya les voy a enseñar cómo voy vestido yo cómo va vestido mi esposa el muchachito hoy se nos queda aquí anda con su traje de dragon ball que a veces le celebramos su cumpleaños hace poco y pues bueno así es como lo decimos fue una fiesta de dragon ball pero bueno ahora sí démosle con el vídeo y bueno pues aquí está jenny mi esposa miren cómo va qué guapa un poco más así súper rockera súper metalera así como casi la conocí yo me chula dave y ahorita les muestro cómo me veo yo no sé si me quieren ver yo voy un poco más sencillo siempre con mi camisita bonita y todo faltan los negros como más unas botitas pero aún falta algo más luego lo van a ver miren que si se siente un poco extraño entrar a alguna tienda con el maquillaje pero con todo bueno pues ahorita llegamos al área de atlanta el lugar donde venimos a lo el concierto se llama damascaray incluso ya hemos venido aquí anteriormente incluso a ver esta banda y otras bandas muy bonito el tomos en un momento le voy a enseñar cómo se ven las instalaciones por dentro y pues un poquito de de la banda no y también les quiero hablar un poquito sobre todo eso tema que les hablé de mí pero bueno ojalá no se les haga muy raro verme así mientras les hablo pero como les decía ahí como desde los 13 14 años es que me empezó a gustar la música rock bueno tal vez de un poco antes pero era rock más como comercial no como bandas como horn o bandas en español como eres del silencio y todo ese tipo de repente conocí a una persona que le gustaba ya un rock más pesado y un rock europeo el cual es bastante diferente al rock tradicional americano no y pues bueno eventualmente después de escuchar varios cassettes en ese entonces empezó a gustar me empezó a gustar el mundo de este rock del rock pesado pero también vaya digamos que yo siempre fui un buen chico por decirlo así no y yo también tenía ese concepto de que la gente que escuchaba ese tipo de música era gente satánica era gente pues que hacía drogas o cosas así cosas malas no pero con los años verdad que empecé a conocer más gente que le gusta ese tipo de música empecé a dar cuenta que muchos eran padres de familia algunos eran profesionales y gente muy buena en general no entonces pues vaya digamos que ese paradigma se me empezó a quitar y pues bueno me empezó obviamente el gusto de la música pues no se me quitó verdad hasta el día de hoy que ya tengo más de 30 años ya no 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 pero bueno voy a aprovechar este momento para enseñarle algunos de las tomas que hice sobre el establecimiento y sobre las bandas que estuvieron ya que pues obviamente estuvieron otras dos bandas que abrieron a la banda de credo field que estuvieron muy buenas no la pasamos súper bien la verdad pero bueno aquí déjenme les hablo un poquito más sobre esto que les quería decir y déjenme abro diciendo este dicho bastante popular que se dice no juzgues un libro por su portada definitivamente siento que es un dicho que aplica prácticamente todo el tiempo a veces a veces vemos personas y nos dejamos ir por su apariencia o por su apariencia o por cómo habla y pues rápidamente hacemos o lo juzgamos verdad hacemos una conclusión de cómo es esa persona y muchas veces nos damos cuenta que es totalmente diferente a eso que pensábamos y pues bueno obviamente con este género de música se tiene muchos muchos muchas ideas no muy negativos en la mayoría de ocasiones y cuando te das cuenta o empiezas a conocer personas que escuchan este tipo de música la verdad te das cuenta que son muchas verdad no todas por siempre hay excepciones pero te das cuenta que muchas son personas muy buenas de muy buen corazón con muy buenas intenciones con ideales muy parecidos incluso a los tuyos y te das cuenta de que a veces este género de música es simplemente un género de música creo que tiene una peculiar diferencia y es que es muy expresiva creo que de la mayoría de géneros musicales creo que sería el más expresivo uno porque tiene muchas variantes o sea hay muchos subgéneros dentro de los géneros y los subgéneros y por lo tanto la vestimenta es es muy peculiar miren aquí va a comenzar va a comenzar va a comenzar credo field pero bueno sigamos a lo que trujes chencha algo así no pero bueno como les decía entonces pues ya no simplemente decirles eso creo que durante mi vida pues como lo comenté anteriormente desde muy joven empecé a escuchar ese tipo de música siempre tuve personas que tal vez y bueno yo era de los que le encantaba y hasta aún en día le encanta me encanta vestirse pues con camisas de algunas bandas que me gustan me gusta mucho el color negro y vaya pues yo creo que me gusta expresar ese gusto por ese tipo de música verdad ahora hablando de mí incluso de mi esposa que también le encanta este género de música ambos nos gustan otros estilos de música no solamente dentro del género rock o metal sino que también nos gusta música romántica música latina para bailar como salsa merengue bueno nosotros que somos salvadoreños nos encanta también este tipo de música hasta incluso vayan a mí no es que me gusta mucho pero mi esposa si le gusta un poquito más aunque cuando hay un baile yo me meto a bailar reggaetón también entonces vaya digamos que no solo estamos encajados en un solo estilo de música aun cuando a veces nos podamos ver que solo eso escuchamos no? y como podrán ver también me encanta bailar el rock la verdad es que el metal también se puede bailar de una forma un poquito diferente pero a mí siempre me ha encantado meterme a los mosh pit y hacer todo ese tipo de cosas cuando se puede entonces pues se la pase divertido eh aunque eso sí a veces hay algunos chicos que les encanta ponerse como que fueran vikingos en tiempos de guerra verdad jajaja y ando yo con todo jajaja pero bueno miren igual tengan cuidado y ya les advierto que a veces pueden salir con un golpecito por ahí como lo podrán ver aquí verdad jajaja pero bueno nada del otro mundo un poquito de hielo un par de días y ya como sin nada jajaja entonces y pues bueno nosotros en particular pues somos creyentes somos cristianos católicos romanos y vaya no porque eso nos haga mejor personas no para nada verdad pero lo que quiero decir es que aún personas que escuchan a veces esta música que a veces podría verse hasta satánica a veces no tiene nada que ver e incluso te sorprendería saber que la gran mayoría de las bandas que están en este tipo de géneros aun cuando tal vez sus letras eh si puedan como llamar la atención por eso mismo no porque tal vez eh sacan temas a veces un poco oscuros o un poco eh bueno subidos de tonos en ese sentido de 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 del anticristianismo cosas así pues te das cuenta que no necesariamente son personas eh satánicas o personas que necesariamente odian la religión pero pues a veces son temas que llaman la atención y pues eh se vende y como pues todo artista eso es lo que buscan verdad pero vaya no no hablo por todos obviamente siempre hay excepciones y dentro del mismo género te encuentras letras eh totalmente diferentes no se hablan de otros temas pero bueno lo que les quería comentar es simplemente eso si conoces a alguien así no lo discrimines no lo bulees eh ya que pues puede ser una persona súper súper chévere entonces y bueno para todos aquellos que se han casado con un rockero se han casado con una rockera fuerzas que si se puede jajaja y pues nada disfrútenlo porque eh es eh es bonito también es bonito y háganlo bailar eso sí pero bueno pues con eso me voy despidiendo bueno no sé espero que les haya gustado este video pues eh déjenme ahí sus comentarios si ustedes son rockeros o pues tienen amigos rockeros mándenle en este video a ver que piensan tal vez que piensen algo totalmente diferente a lo que pues yo pienso verdad y por lo cual está muy bien de todos modos les agradezco por ver este video y pues nada les deseo mucho éxito muchas bendiciones nos estaremos viendo en otro video me vive el rock